Hola, soy Nubi y voy a dar unos consejos de Lulu para solo Q. Si sospechas que hay él en el bush, puedes fechequear con la Q ya que hace un ruido cuando le pega a un campeón. Uno de los consejos que te doy para la fase de línea es tirarle la E a uno de los minions y pokear con la Q. Una de las cosas que muchos no saben es que el ulti de Lulu puede cancelar el salto de Kassix o el daño de la Q de Lee Sin. Soy Leandro Marcos, soy de Las Rojas, Argentina y juego Super para el Zuru Gaming en la CLS. En esta jugada intenté proteger a la K-Team para que haga el mayor daño posible. Les recomiendo que dejen el ultimate para el final para que sorprendan al enemigo. Uno de los errores más frecuentes del solo Q es que quieren terminar las partidas muy rápidas y no sacan todos los objetivos. En este caso fuimos a top a tirar la torre y ganar el control de Baron ya que era la única torre que quedaba en pie. Espero que estos consejos les sirvan para el solo Q y nos vemos en la final.